Hola, mi nombre es Kateri y soy mediadora de lectura. El día de hoy quiero compartir con ustedes uno de mis cuentos favoritos titulado Ni guau ni miau, escrito por Blanca Lacasa e ilustrado por Gómez. Esta es la historia de Fabio. Fabio es un perrito. Tiene oreja, lomo, pata trasera, rodilla-codo, microchip, cuello, oreja, mejilla, hombro, muñeca, codo, pata delantera y labio. Fabio no va a buscar el palito. Fabio no ladra. Fabio no se revuelca por el suelo para que le hagan mimos. Fabio no mueve su colita. Fabio no saca su lengua a pasear cuando viene cansado de correr. Porque Fabio, además de no ir por el palito, tampoco va por la pelotita. Fabio no hace nada de lo que se espera que hagan los perros. Sin embargo, la familia de Fabio le ladra, le lanza palitos, le acaricia la barriga, se tira al suelo a jugar con él, intenta hacerlo correr tras la pelota. Fabio no se espera que la pelota. Fabio no se espera que la pelota. ¡Guau, guau! Le dice Max, el niño de la familia. ¡Guau, guau! Lo repite Max. Pero Fabio simplemente mira con cara rara y múa Una noche, muerto de sed, Max se levanta por un vaso de agua Aunque está oscuro, se da cuenta de que Fabio, el perrito que no ladra, no está ¡Qué raro! piensa Max, es extraño que no esté en ningún rincón de la casa en medio de la noche Y así, una noche tras otra, cada vez que Max salta de la cama, Fabio no aparece por ningún lado Desaparecido, como por arte de magia Un día, Max, que es atrevido, se queda despierto para averiguar qué sucede Entonces, se da cuenta de que Fabio, el perrito que no mueve la colita, sale a escondidas de casa cada noche Max descubre que su singular perrito se reúne todas las noches con un montón de gatos que Ellos sí, hacen cosas de gatos Fabio, el perrito diferente, se afila las uñas Trepa por cañerías Persigue ratones Se enredan ovillos de lana Se tira desde los tejados Se sube a los árboles Fabio, incluso la huya Algo entre un ladrido y un maullido ¡Miuau! Todas las noches se reúne con sus amigos los gatos Para hacer lo que hacen los gatos a lo largo y ancho de este mundo Lo que se les da la gana Max, escondido, observa atentamente a su perrito ¡Tan feliz! Luego se marcha a casa Despacio, sin hacer mucho ruido Pero sí, muy pensativo A la mañana siguiente, todo sigue igual Mamá le saluda con unos sonoros ¡Guau guau! Papá, por su lado, le da los buenos días de la manera más perruna imaginable Ningún resultado Nada parece llamar la atención del pobre Fabio Hasta que llega Max Y ni corto ni perezoso Le pone un plato lleno hasta arriba de leche Mientras le la huya ¡Bajito para que nadie se hable! En ese momento Fabio Sale de su letargo y se acerca A él con los ojos como platos Entre ronroneos Frota su cabeza contra la pierna de Max Max sonríe Y Fabio está contento ¡Por fin! Espero que les haya gustado este cuento Y que van todos cordialmente invitados A estar atentos a las redes sociales de Biblioteca Uy ¡Nos vemos en una próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!